Asqueroso Hombre Con mi amigo el arte Digo la tortuga ninja saliendo de las alcantarillas Tengo que matar a alguien, ¿eh? ¿Sabes quién estaba contigo en el reactor? Eh, no Vale, pues la persona que estaba contigo en el reactor Ha matado a... Eh, Yedo Pues no sé quién ha sido What the fuck, el nombre de Carmen A mí me cerraron las puertas de almacén Yo sospecho de Poto Porque justo te vas a... No, a ver, a ver, a ver, a ver Si, si ya ha sido, pero es que ha puesto a otro Y que no, que no Si te he podido matar directamente y no te he matado O sea, que es imposible Eh, no me podías matar porque estaba señor Vigos mirando Así que obviamente que no me podías matar Pero yo no he cerrado, yo no he cerrado, yo no he cerrado, es imposible Poto yo no me decía de ti, lo siento mucho, pero Me ha cerrado y si hubiésemos estado soles me hubiesen matado No, 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 yo no soy Está haciendo dos misiones así Ya, 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 pero tío, que dónde estaba el cuerpo que era ahora Era el reactor Pues qué hacemos, esquipeamos Yo sí, o sea, yo Es que no he visto a nadie, solamente he visto a Yedo Yo ya estaba con Artem Y estaba justo al otro lado, así que Yo, mi voto ha ido para Poto Porque me han cerrado de forma muy vasta Yo no estoy encerrado, pero bueno Piensa lo que quieras Poto, ¿a quién has votado? No, yo he esquipeado No tengo pruebas de nada Es que yo tampoco he visto así nada Yo sé Yo sé que Carmen no es, pero... No sé Vale, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Coño ¿Por qué te has quedado solo con él? ¿Te has quedado solo con él y podías haberle matado? También, también ¿Me ha podido encerrar a mí? Sí, sí, sí Pues la regla de tres podía pensar lo mismo Pero en sí, ¿dónde estabais todos? ¿Cómo le íbamos a matar si estaba alguien mirando? Con lo cual, él no me podía haber matado perfectamente Éramos como cinco y de repente ha cerrado las puertas Ha habido gente que se ha podido salir Y hay gente que no Y ahora la casualidad es que me he quedado yo con ella Ya está, es que no hay más Yo lo que me parece muy dudoso es Ethereal Se ha quedado quieto dos veces al lado mío ¿Quién? Ethereal en sí Se ha puesto a hacer la misión de reactores Y no ha subido la barra en sí Se ha tirado como, yo qué sé, bastante Pero eso es la de Simón Dice, dices ¿Cómo que Simón Dice? ¿Qué dices? O sea, has dicho la misión del reactor La de Simón Dice ¿Cómo que Simón Dice? ¿Qué Simón Dice? La de rellena la gasolina La he recordado Coño, pero yo qué sé Has dicho la misión del reactor Pero que en el reactor ¿Qué misión hay de Simón Dice? Me estáis rayando la cabeza, tío Yo lo que sé Estás en... Me hueles a mierda, Ethereal Jajajaja Culo ¿Voleteras a bota a sí mismo? Jajajaja Porque soy yo Sí, porque soy yo Nada, pues botones y los pulsamos Dea No sé qué deciros Si te puedo echar aquí la culpa, Carmen Como que nos ha cerrado la puerta Qué máquina Qué máquina Me ha hecho la doble kill Me ha hecho la doble kill Hala Doble kill, chavales Entraba en electricidad Y me he encontrado Dos cuerpos cerrados Vale, se han hecho la doble de puta madre Entonces Vale, una cosa que tengo que decir ¿Quién era en electricidad? ¿Quién ha sido? Es que yo Vale Ha habido un momento en la partida Que he entrado yo al almacén Y han cerrado todas las puertas En plan de alrededor del almacén Se han cerrado todas a la vez Y ahí ha podido ser cuando Justamente Veo Estaba en cámaras Veo a Ethereal saliendo de la habitación Sí, sí Tú estabas en las cámaras Yo te he visto en las cámaras Por eso lo digo Cállate Mira Yo estaba En navegación Fui Hice mi recorrido De los meteoritos Hasta escudo Luego bajo El trobo no está mal Pero a veces hay que meter muchas cosas Y tal Y me acusan a mí así Por la cara Y ni siquiera hay cámaras en ese lugar Vamos a Vamos a votar bien Que como a Sagal la doble Perdemos No, pero en el pasillo De estos A ver, el de las cámaras ¿El de las cámaras quién era? El foto Yo, yo, yo No, el rosa Eso No, yo era No, no, era yo Era yo el de las cámaras A ver, me estoy rayando El verde, el verde Sí, sí, el verde es ¿Tú de qué habitación has visto salir a Ethereal? He visto salir Le he visto pasar por el pasillo en sí De la de Que se tenía que poner la mano Le he visto saliendo ¿Cómo que? Pero tú eres A ver, tú eres caraculo O con una cosa Mira Insultos no, eh, por favor Esa falta de respeto En los pasillos estos De navegación Escúchame Que yo estaba por ahí Y tú me acusas a mí Y ni siquiera Hay cámaras ahí Pero me hubieras ¿Y por qué te pones nervioso? Yo me he contado Uy, Ethereal Hueles a porondonga, eh Vamos a votar, Ethereal Tío, huele a mierda Vamos a... Huele, huele, huele a... Huele a cimbrel Oye, Kane Kane Parece el contenedor de basura, loco Kane Kane, te está saliendo muy bien, eh Kane, felicidades Sí, sí, me está saliendo perfecto Falta Rubén y foto por votar A ver, es que No has visto salir de las cámaras Es que si no es el Kane, vamos No sé Ha sido muy obvio, tío Cuando tenías que recargar la gasolina Tío, te has tirado a media hora Obvio que Obvio que Cerro Que es obvio Que es obvio Eres tú, eres tú Bueno, la ha bichao La ha bichao La ha bichao Eh, hostia Estamos jodidos Estamos jodidos Es obvio Su puta madre Han perdido Han perdido Pero vamos De una O sea Hacemos una doble kill Y ya está Aquí era el botón Vámonos Vámonos Qué bonita Esa Qué bonita Tú, ¿te dirás De dónde juegas? ¿Desde la Wii U? ¿O cómo va la cosa? De la Wii U Ha 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 ha